Esto es peor que la caída del muro de Berlín. No exagero, don Arturo. Esto es el último estertor, el último suspiro de los viejos, la última gamberrada antes de irse. ¿Qué decías? No se preocupe, he puesto el caso en manos de un abogado, un auténtico tiburrón. En dos días nos tiramos en la calle y recuperamos el edificio para el banco. Más te vale. O los echas o te echo. Bueno, esto no puede durar mucho. Si ni siquiera son capaces de perder el resto del cartel. Gracias. Súbelo, pues súbelo. Ya has oído a mi padre. O los echas o te echo. ¿Y qué cariño? Ahí, ahí, ahí. Papá. A ver, nos quedan media zanahoria y dos calditos de pollo. Y él listo la lista, que me ha robado la única cacerola que había, que me la devuelve inmediatamente. Yo te la devuelvo, pero si a mí me devuelven mi orina. Eh, Aurita, no se me ha escapado. Mario, ¿qué haces? Pues agenciándome un trapo para tapar la ventana que se ha roto la persiana. ¿Dónde hay unas tijeras? Esto va a ser un desastre por allí. Doña Lucía, doña Lucía, haga algo que están arrasando con todo. No me hagas bajar a la arena, Alonso. ¿Quién prepara el aperitivo? A ver, atención, compañeros, que empezamos la primera asamblea, ¿vale? Pero, señora, ¿dónde va con eso? Voy juntando maderas para hacer reña, porque este invierno vamos a tener mucho frío. Señora, que esto es una casa ocupa, que no podemos tomar decisiones individuales. A ti en la universidad ocupa te suspendieron en poder de convocatoria, ¿verdad? Mira, mira, es para internet. He abierto un nuevo grupo. ¿Ocupas terminales? Es que nadie se cree que hayamos ocupados con ancianitos. No me extraña. Venga, un poquito de orden, pues mamá, por favor. Mira, pistola, si aquí más que orden, lo que necesitamos es dinero. ¿Dinero? Sí, si no queremos comer todos con la misma cuchar. Ah, que para ser ocupa hay que pagar, pues yo soy insolvente morosa y además no tengo un céntimo. Y yo cobro la pensión mínima. Y yo desde que me fué de la residencia, mi hijo me ha cortado el grifo. Ah, por fin, el primer punto del día. Financiación. Pues mira, te agradezco que saques el tema, porque yo había pensado cobraros un módico alquiler. 200 euros por barba. Pero, porque está bien bien. A ver, a ver, Lucía, Lucía, Lucía. Tú nos invitaste a ocupar tu casa con K. Así que esto es de todos y colaboramos todos, ¿vale? Yo pongo los pisos, no pretenderéis que encima pague por ellos. Oye, 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 pero los pisos no son tuyos, ¿eh? Que son del banco. O sea, que hay menos cultura ocupa que en la casa de Alba, ¿eh? Y oye, que en internet pregunto que cuando es la fiesta de inauguración, que quieren saber que es esto de una ocupa de ancianos. O sea, una fiesta... Claro, es verdad, hagamos una fiesta y así sacamos dinero. ¿Dinero? ¿Fiesta? Yo hago estrictis para que me pongan billetes en la faja. ¿Con ese glamour? Pues es una buena manera de sacar dinero. Y así nos guardamos la pensión para nuestros vicios. Oye, que soy viejo, pero no he impedido. Bueno, haced lo que queréis, pero sin romper nada, por favor. ¿Cómo que haced, Alonso? Esto es una fiesta ocupa y aquí colaboramos todos. Eso es, eso es. Mi hijo tiene razón. Podemos poner una barra y vender, pues, bebidas y bocadillos. ¿Y yo puedo poner un puesto de diálisis? Uy, pues, todo el pueblo en la música que es DJ. ¿Pero qué queréis hacer? ¿Una verbena de pueblo? Si queréis que esto funcione, tenéis que tener un reclamo, una cabeza de cartel, un plato fuerte. Vale, si me lo pedís así, yo cantaré Jotas Aragonesas. No, mucho mejor. Volveré a actuar. Sin amenazar tampoco, ¿eh? Será mi vuelta a las tablas. Y con lo que saquemos por montar, yo qué sé, la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, que la abordo, ganaremos para seis meses. Bueno, pues mañana, fiesto inaugural, ocupa terminal, enviar a todos. Guapa, si quieres que venga alguien, pon en internet que la gran Lucía Piqueras vuelve a actuar. Don Arturo, Rosales, el abogado tiburón del creable. ¿Tiburón? Bueno, acabemos cuanto antes, pues, porque el señor tendrá que volver al acuario. Yo te dije que era un cachondo. Rosales es una fiera. ¿Fiera o tiburón? De tal palo. Los desahucios no tienen secretos para Rosales. Rosales, adelante. Bien, después de haber hecho un exhaustivo análisis de la jurisprudencia precedente y al haber un contrato de compraventa firmado por la señora Lucía Piqueras... En adelante, llamada a la vieja. Y siendo objetivamente comprobable que la razón asiste al banco... ¿Se la puede echar o no? Afirmativo. Es legalmente posible echar a la vieja. ¿Podemos echar a la vieja? Sí. Oye, que la vieja es mi madre. Pero, pero, el desahucio no es ejecutable antes de que salga el juicio. Unos dos años, como poco. Para esto no nos hacía falta un tiburón. Con un lenguado nos valía. Pero, pero... Espere, 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 que no está todo el pescado vendido. ¿Al pescado? ¿Cómo es que se cree que está en el club del chiste o algo? Lo que quiere decir es que solo nosotros sabemos que el juicio no saldrá hasta dentro de dos años. Vamos, que los viejos no tienen ni idea. Cuando escuchen la palabra desahucio salen corriendo. Bueno, todo lo que uno puede correr con un taca-taca. Un taca-taca, que me imagina. Así fuerte. ¡Ay! Se me ha torcido la flecha. No muy bien, es que es un rayo, don Genaro. Se atreva a pintar una anarquía así a lo grande. Anarquía no nos pasemos, que en este barrio me conoce todo el mundo, ¿eh? Ay, mi representante no lo coge. Claro, lleva a este hermoso llamar a un bisbol, a Anita Bautista, lo mejor de lo mejor. Y lo último de lo último. Pero todavía estáis así. Poneros las pilas con mi escenario. ¡Ah! ¿Vasos de plástico? Al final voy a tener que bajar mi cristalería. A ver, ¿eh? ¿Dónde está el champán? No hay. Sí, tra las majas, la de las burbujas escasas, la gaseosa de los ricos o el champán de los pobres, según lo mires. Guapa, es mi vuelta a las tablas. Anitas de pollo, demasiado grasiertas, ¿no? Oye, él me piensa... Mamá, 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 reconoce que difícil de digerirse que son. Ya tengo el cartel. ¿La foto que es de tu primera comunión? Pístolas, la gente viene verme a mí. Quiero letras más grandes. Aurorita está sin hacer nada. Necesito a alguien en el guardarropa. Desnudar los invitados es sueño de mi vida. Espera, espera. Tranquila. Sabes, la gente aquí viene con sus mejores galas. Y no se pueden dejar los abrigos así de cualquier manera adelante. Que, no sé... ¿De qué? ¿De unos ocupas delincuentes? Difícil de digerir mis salitas de pollo, decías. Mamá. ¿Y tú qué haces aquí sin hacer nada? Ah, no, yo como he sido realizador de televisión durante 30 años me voy a encargar de las luces. Pues las luces muy tamizadas, ¿eh? Que me borren todas las arrugas. Te las vas a borrar solita porque me voy a encargar de las luces de la sala. Soy el acomodador. Uy, pues pon las sillas, que esto no tiene nada que ver con una platea. A ver, bonita, ¿qué me dices del decorado? ¿Decorado? No, 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 yo prefiero llamarlo espacio global. He pensado que tú y los maniquís vayáis conjuntados. ¿Qué tal el negro? ¿De negro? Sí, sí, el negro adelgaza. Oye, mira, yo creo que aquí lo del vestuario te viene grande. Ocúpate del telón, que si lo arruinas no pasa nada. No hay que diga la estrella. Esta juventud. Y a su edad pasaba 16 horas rodando sin decir una sola palabra. Cuando tú eras joven el cine era mudo, nadie decía ni palabras. Doña Lucía, espere. Por Dios, Alonso, pero no ves que estoy muy ocupada, que me tengo que ocupar de todo, que estoy liada. Sigue sin encontrar representantes, se lo digo porque para representarla usted hace falta alguien que la conozca muy bien. ¿Y me vas a tirar los tejos? Ya tiene los tejos para arrastre. Quiero enseñarle algo. Vale, las manitas quietas, ¿eh? ¿Tú te encuentras bien? ¿Cómo se sientele usted? Si hubiera cumplido el sueño de que el objeto de su adoración viera el altar que por su adoración, su adorador le ha levantado. ¿Qué hacen aquí mis medias de red? Bueno, se las iba a devolver. Lo que pasa es que se cayeron al patio y me dio apuro. Y las perdí cuando García ganó el Oscar. Ay, a mí este sitio me da escalofríos. Esta pipa me la llevo. Doña Lucía. Cuidado. Que en la película de la karateka del kimono rojo nadie me doblaba en las escenas de acción. Doña Lucía. Quiero tener el honor de ser su representante. Había oído una de estudias o trabajas, no vienen mucho por aquí, pero de ser su representante. Quiero ser el representante de la piqueras. Pero Alonso, si eres el portero. Alonso, yo no te necesito. Yo soy una actriz de altura y tú eres un portero que vive en un bajo. Doña Lucía, con su valor y mi adnegación, podemos llegar a hacer grandes cosas. Venga, me no tenés vergüenza. Qué es ilegal, que no puedes estar aquí. ¿Qué es tu casa? ¿Eso qué? Míralos, míralos. Quiere montar una fiesta. Qué tiernos, ¿eh? Lo mejor que podéis hacer es la mudanza. ¿Y tú qué haces aquí? Que no estás en el banco. ¿Te han reemplazado por un cajero automático? Vamos a ver, abuela. Yo se lo explico. Usted firmó un contrato de compra-venta vendiendo el piso. Y ustedes ocuparon el edificio ilegalmente. Nosotros hemos puesto una denuncia. Vamos, que son todos unos delincuentes. No, aquí el único delincuente eres tú que has engañado a tu madre para firmar el contrato. Bueno, bueno, ya podéis recoger vuestras dentaduras postizas, vuestros pañalitos y vuestras costumbres ancestrales y volver a la residencia antes de que lleguen las policías. ¿Cómo? Has denunciado a tu propia madre, ¿eh? Tenía que haberle abandonado en la puerta de un tablao flamenco cuando nací. Pero no puedes hacer esto, pero no ve que hay gente mayor. Pero de verdad que no es nada personal. Ábrete el escote y se rindo, que son todos iguales. No, 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 no. ¿Qué, qué nos vas a matar y acabamos antes? No te preocupes, que ya llegarán los antidisturbios y ya os matan ellos a manguerazos. Y los que sobreviváis, envejeceréis en la cárcel. Ah, perdón, perdón, perdón. Que es que ya sois todos viejos. Que sepas que he colgado vuestras fotos en internet, en nuestro grupo de Ocupas Terminales. ¡Especuladores, vacíos! Bueno, bueno, vosotros veréis, pero si no os vais, vais a acabar en la cárcel, en el hospital o en la morgue. ¿Se pueden elegir vos? No le hagáis caso, compañeros, resistiremos. Lucia, ya veréis que ha dicho la palabra ilegal unas cuantas veces y la palabra cárcel, otras cuantas más. Yo creo que deberíamos de recapacitar todo esto. No, no, da igual. ¡Vamos todos dentro! ¡A sameo, gente! ¡El primero que le gustan a este chico los discursos! ¡Oye, que fuera diputado! Señor, por favor. No te saldrás con la tuya. ¡Bien dicho, Lucía! No nos vas a echar a la calle. Yo me refería a mi vuelta a los escenarios. Bueno, y a la calle también, ¿eh? Mamá, ¿qué dices? Vuelta a los escenarios, pero... ¿Vuelta a los escenarios? Vamos a la tuza. Tuza. ¡Oye! ¡No os vayáis, que sois ancianos! A ver, que ningún polio puede poner la mano encima. A mí si el polio es guapo no me importa. A ver, que antes de iros, que alguien cosa el dobladillo del telón. Pero bueno, es que solo puedes pensar en tu actuación. Es que si no actúo, no ganamos un céntimo. Vamos a ver, debemos estar unidos. ¿Vale? Tenemos una gran amenaza encima, hombre. No, tenemos dos, su hijo y ella, y no sé cuál es peor. Mañana esto se llenará de estrellas, de periodistas, de críticos. ¡Lucía Piqueras vuelve! Y nosotros nos vamos. Más vale una huida a tiempo que una cadera rota. No, 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 a ver, tenemos que resistir. Nos encadenaremos a los radiadores. Son mayores, hijo, entiéndelo. A ver, que tenemos que hacer presión, podemos contraatacar, podemos... ¿El contrato? A mi pista se le ha ocurrido una idea que no tenemos ni idea de cuál es. Mañana robaremos el contrato que te han hecho firmar, Lucía, y así no nos podrán echar. Otro delito, se nos va a caer el pelo. No, formaremos un comando especial para entrar al banco y robarlo. ¿Quién se apunta? ¡Qué momento! Todos nos estamos mirando. ¿Ha dicho quién se apunta? Bueno, pero aquí dejaréis otro comando que acabe con el escenario, ¿no? ¿Cómo? Es que vamos muy retrasados con mi actuación. ¡Con nuestra fiesta, Leche! A ver, un grupo vendrá conmigo al banco y otro se va a quedar vigilando esto. Venga, que levante la mano que se quiera ver conmigo al banco. Y yo... Vale. Eso sí que es un liderazgo y no lo de la Mer. No vamos a caber en la sucursal. Hola, Lina, guapa. Te llamaba para invitarte a mi retré. Es teatro alternativo, off-roadway, es auténtico. No, Charo, no. Oye, concha guapa, te presentes cine de barrio no te da derecho hablarme así. No es un monólogo sobre la indigencia. No me hables de la tercera edad. No, no estoy viviendo debajo de un puente. A mi gado no le pasa nada. Prostitu... Pues me da igual lo que diga en internet. No, no tengo cirrosis. No tengo por qué aguantar esto. A mi madre esté loca. Yo estoy con mis cinco sentidos y lo que hago. Esto me lo salto, entran las chicas. No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies para adelante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Francamente, mamá, no me esperaba esto. Eso mismo le dije yo a la comadrona cuando asomaste la cabeza. Vamos a ver, ¿cómo que vuelves a actuar? Mira, diga lo que diga tu abogado. Nos vamos a quedar un tiempo en esta casa. Necesito dinero. Y actuar es lo mejor que sé hacer. No, 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 lo mejor que sabes hacer es amargarme la vida. Pero por eso no me pagas. Voy a financiar la Casa Ocupa con mi talento. Volveré. Un teatro pequeño, alternativo, tipo Off-Broadway. Vuelvo a lo auténtico. Esto no es una Casa Ocupa. Es un edificio del banco que voy a vender cuando os largueis y os vais a alargar ahora mismo. Ay, que va a ser que no. Que mañana tengo función. Te guardo una entrada porque el aforo es pequeño. Que no, mamá, que aquí los únicos que van a actuar son los antidisturbios. ¿Nunca has pensado de dedicarte a la sobreactuación? Con una actriz en la familia ya hay bastante, ¿no crees? Si fueras un buen hijo, estarías contento de la vuelta de tu madre a los escenarios. Yo nunca tuve una madre. España nunca tuvo una actriz. Bueno, no, mentira. Había una que solo se preocupaba por ella misma. Una lamentable secundaria. Secundaria no. Que no te enterabas de nada. Ah, claro, perdona. Es que yo en esa época, mamá, estaba preocupada aprendiendo a andar, a comer, a cagar. ¡Era un niño, por favor! No sabes cómo me hubiera gustado tener una niña. Yo tenía sueños. Y los iba a conseguir vendiendo el edificio porque tú te empeñas en destrozaros. Yo también tengo mis sueños. Pero entre tus sueños y los míos no hay color. Eres la madre más egoísta que he tenido en mi vida. Ah, claro. Debería dejarme engañar, que vendiera en mi piso, que me mataras lentamente pudriéndome en una residencia. Generosa. Mi representante. ¿Aló? Hola, Ororita, ¿qué quieres? Bernarda, yo. Y Alba también. Que son la misma, Bernarda, Alba. Vale. Tranquilita, ¿eh? ¿Te están ayudando los ocupas? Vas a volver por todo lo alto, ¿eh? Off Broadway. Ya veo, ya. Ya. Confirmado, Churri. Se van. Sí. Todo va como estaba previsto. Estos viejos están acojonados. Oye, mira, te dejo. Una delegación de ocupas comandada por un indignado de...